¿Qué es el incendio en un albergue de migrantes? Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego de todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos, y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica, fundamentalmente, y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Es muy triste que esto suceda. ¡Gracias!